Buenas, estamos ya muy 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 cerquita del final, nos vamos a enfrentar a Lionel Ay, y yo voy a ir a los primeros, mierda, bueno da igual, aquí lo puedo cambiar En principio tanteamos primero con Riyabum Ups Y luego ya pues, jugamos contra lo que haya Venga Lionel Vamos a vencerte Lo que me parece curioso, bueno no curioso pero ¿Dónde están los legendarios? Quiero decir, yo esperaba Encontrarme una calle victoria Puede que ya no pero En parte se agradece, en parte Se echa de menos un poco pero Pero los legendarios ¿Dónde están? Esta tensión que inunda la cancha Acompañada de los gritos de entusiasmo de un público Enloquecido, a mi es este choque De emociones lo que me da la vida, escúchame bien El ánimo del público puede ser muy alentador Pero no hay que olvidar que también hay gente muy crona ahí fuera Hay muchos que lo único que quieren ver es verte morder el polvo Pero no hay que dejar que el miedo tome control Palabra muy bonita Venga, sí Es algo que hay que sentir Y ahora basta de chachar Mis compañeros están ansiosos por salir de sus pokéballs Y disputar un auténtico duelos de titanes Soy el imbatible Lionel de ganar ¿Y tenemos el 1 o los 2? Pues te lo tengo que quitar ¿Listo para comprobar cómo se le atgaste un verdadero campeón Con años de experiencia a sus espaldas? Charizard y los demás están listos para ayudarme a aplastaros Venga, a ver qué pokés tiene este flipado Un momento Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? Lionel J15 Llegáis justo a tiempo de presenciar Como invoco ¿Cómo? La segunda negra noche Todo por Galar Solo hay un pequeño problema Su desbordante energía está Desbordando más de lo previsto En realidad Es culpa tuya Lionel Si me hubieses escuchado No habríamos llegado a esto ¿Qué, qué, 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 qué? Lionel J15 ¿Pero qué? Eso era el estadio de Artejo, ¿no? Ese también tiene manos el presidente Rose No tengo ni la menor idea Aunque Si lo que decía Yeriba en serio Parecía obcecado en no sé qué idea De resolver los problemas de Galar De dentro de mil años Miedo me da lo que puede haber hecho Pero como campeón es mi deber Averiguarlo Al fin y al cabo Si todo esto es culpa mía Porque no fui capaz de comprender Las intenciones del presidente Tendré que asumir la responsabilidad No os preocupéis Un campeón como yo Puede con todo Con la pésima orientación que tiene No sé yo si va a saber llegar A Ciudad de Artejo Ahora vuelve Y dice Oye, que no sé cómo ir Tengo que hacer algo Para ayudar a Lionel Pero ni siquiera soy capaz De vencerte a ti Seguro que no hago más Que estorbar Venga, inténtalo La Negra Noche El fenómeno ese De cuando se oscureció Todo el cielo de Galar ¿No? ¿Qué querrá decir Con quién la va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar De la Negra Noche Por primera vez? ¿Dónde estaba la estatua del héroe? Es verdad En el hotel de la estatua De Ciudad Pistón Sonia nos contó la leyenda Aunque después descubrimos Que los héroes fueron dos Y que lograron frenar La Negra Noche Gracias al Pokémon Espada Y al Pokémon Escudo Pues está clarísimo Tenemos que ir a buscar A esos dos Pokémon De la leyenda Pero ¿Dónde? ¿Coño? ¿Cómo? ¿Por qué en Pueblo Yard Hay en Pueblo Obriga? No, no En el bosque ni iría Seguro que era uno De los Pokémon De la leyenda Vamos No hay tiempo que perder Sale a la cancha Del estadio Puntera No Ahora hay que ir al bosque Ni iría Allá, mi casa Hola Magnolia O sea, Magnolia ¿Cómo te llamas? Sonia ¿Qué haces aquí? ¿Ahora el encuentro de campeones? Hola mamá Parece que vives en otro mundo El presidente ruso Ha saboteado la competición Por decirlo de alguna manera ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me perdió Mientras investigaba En el bosque ni iría? Pues verás De repente apareció Un vórtice negro Sobre el estadio de Artejo ¿Cómo le llamaron? La Negra Noche O algo así Sea como fuere Lo ha puesto todo patas arriba Bueno No pasa nada Seguro que a nuestro Inmatible campeón Nos saca de toda esta Espere, espere Ha dicho Negra Noche Increíble Ese es el nombre Con el que En la leyenda de Galar Se refieren al vórtice negro Que solo la regió una antaña A todo esto Aún no me habéis dicho ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a buscar Al Pokémon Espada Tío mío Si la leyenda es cierta El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Podrían ayudaros A detener la Negra Noche En ese caso Tomad esto Daos prisa E id al bosque unirio No os preocupéis En cuanto termino Un asunto que tengo pendiente Iré yo también Tres revivir Y ahora si me dejáis ir Claro Ahora no es peligroso Ahora que mi niño Ya es un entrenador Con toda la ley Es su deber hacer Lo que esté en su mano Para ayudar Bueno claro La verdad es que Con los Pokés al 50 Mucho miedo No debería darme Puede que esa nivela misteriosa Aparezca otra vez Pero no ha pasado Porque ahora somos Mucho más fuertes Vinimos en busca De un Gulu perdido Pase lo que pase Esta vez No tengo la menor duda De que será otro Emocionante capítulo De nuestra leyenda Bueno aquí están Los pokémoncillos De mierda estos Que por cierto ¿Cuál es ese? Ah no Son los de mierda Aquí hay pokémoncillos De mierda también ¿No? Se han ido Huyendo de mi Ay 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 Yo no quiero luchar Contra los otros tampoco Eh ¿Qué pokés llevo? Vale Eh Bueno voy a guardar Por si Las moscas Por si me toca luchar Contra el legendario Ahora ¿Se puede mandar en bici aquí? ¡Lul! Puedo ir en bici a lo loco Estío, estío, estío 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 ¿Y esta maritita? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido esta maritita? Hostia Pues le he dado Duro, eh ¿Qué será? Tipo psíquico Madre mía Le he pegado fuerte De desarme Yo preocupado Por la maritita Aquí el Corbinate este Sí que no le quiero A ver, a ver, a ver Que aquí hay Aquí hay un objeto Restaurador Ostras Ostras, ostras Que hay dos Hay dos caminos ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! Virgen Un Wisin Eh Veneno Hada No tengo nada que hacer Con este Ahora mismo Con lo cual Huir Y ya está Otro Wisin Estoy un poco perdido No sé por dónde ir Ahora mismo Aquí hay una Pokéball Vale, hemos vuelto Otra vez al mismo sitio ¡Ay! Que ahí había otra Pokéball Con lo cual Yendo por aquí Si llegaba la Pokéball Semilla Bruma Y entonces por aquí ¿A dónde se va? Ahí va Al agua Otra Pokéball Vida Esfera Hostia, está bien Saber que la Vida Esfera Está aquí Por aquí ya no puedo ir Por aquí tampoco Y por aquí tampoco Ahí va El Muna Venga El Muna De no conseguir la Revienda El Muna Está en el Bosque Unírico En el Bosque Uniria Tiene sentido Desarme Eh, por aquí Por aquí Imagino, ¿no? Uf Ya no sé si por aquí Un Troco Eh, Troco Frasco de Elixir Por aquí se viene Al objeto este ¡Guelpe Fantasma! Espérate ¿Qué ataque es este? Ah Ya sé Lo de golpe Fantasma No me gusta Eh, otra Pokéball Bola de Humo Están aquí todos los Todos los objetos chulos, eh Aquí está Paul Más densa que la otra vez Sí, pero ya hemos avanzado Mucho más que la otra vez La otra vez nos mareamos Antes de tiempo ¡Ay! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí están los dos Cian Macenta Centa Mira, el Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Y la niebla nos marea Oiga Igual era otro espejismo ¿Qué estáis haciendo aquí parados? Sonia, no me digas que no lo has visto El Pokémon Espada y el Pokémon Escudo Estaban delante de nosotros Pero se han adentrado en el bosque ¿Pero qué dices? Aquí no había nadie más Aparte de vosotros ¿Eh? ¿No eran más que una ilusión? No lo sé Lo único que os puedo decir Es que he consultado libre de otras regiones Y por fin he dado con una descripción De estos Pokémon Sus verdaderos nombres son Zacian y Zamacenta Y se cuenta que Tiempo A Nacieron en los confines del bosque nil Ala, siempre tendré De las cosas más interesantes Pues en marcha Ilusiones o no Hemos logrado encontrarlos de nuevo A buscar ese espada y ese escudo Eh, me pica la curiosidad ¿A dónde va este camino? Ah, vale ¿Por aquí puedo ir al agua? No, solo pescar ¿Qué se pescará aquí? Como si hay otro Magikarp Pff, un bad bot Tampoco nada de otro mundo Eh, le voy a meter el golpe planta Y ya está Para reventarla Tampoco Batería de salto Puro, 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 pum Boom, boom, boom Seguimos andando por aquí Podemos ir por el agua, ¿no? Uf Esto ya no llega para allá Ojo, ojo, ojo Cinemática Qué bonito lugar Ruinamos un poco Pero bonito Por ahí corremos los dos Mira, este lugar parece sacado de un cuento Es increíble Ala ¿Qué es eso? Una espadita Y eso es como un trozo de escudo Y aquí hay una lucecita A ver Mira, la espada y el escudo La leyenda era cierta Voy a guardar Porque van a salir un legendario Ya Espada osida ¿Y por qué no coges el escudo? Vale, pues para mí el escudo Ah Está hecho un asco Bueno, da igual No servirá igual Claro A ver Mi versión es la espada Entonces tiene sentido Que coja la espada A lo mejor el pokémon espada Y el pokémon escudo Siguen sumidos en un profundo letargo En fin Ahora somos los únicos Que podemos ayudar a mi hermano Vale Tenemos la espada y el escudo ¿Y qué? Y nos vamos Así sin más Ve al estadio de Artejo Ah, pues voy volando Se puede ir volando Aquí no puedes llamar a un taxi volador Vale Es que no sé si habrá que salir A pie O puede usar una cuerda huida Que igual tirando de cuerda huida No vale Bueno, tampoco hay tanto trayecto Ahí va La mariquita esta Ah, es un escarabajo Es una mar... Es un escarabaquita Un mariquí escarabajo Ostras, ¿y ahora no le mata? ¿Manto espejo? Bueno, vamos a aprovecharle Que capturamos, ¿no? Curbio Psíquico Ojo, el bicho psíquico Está guay Y este ha resistido mejor El knockoff Tendrá mejor defensa Psíquico Pero claro Como no sé si es Vamos a usar una malla Vamos 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 Pues vamos a ver los datos Que me pica mucho la curiosidad Bicho psíquico No quiero motes Ahora mismo Ver datos ¿Cómo va? Oh Uf Pues es un poco de los que me molan, ¿eh? Con buenas defensas Está guay A la caja Pero está guay Burrum, burrum, burrum Ah, mi mami igual me deja dormir O sea, sí, dormir y curarme Con lo cual Voy a ir a casa de la mami Ya que estamos aquí Y tenemos un cachillo de lado Eh, con 3 Sí, sí, que no me voy a perder el tiempo No iba a encontrarse No iba a encontrarse Tampoco Huir A la A la merda Uf, otro Venga Venga, no pa' echar A la merda Y ya sí que estamos en la entrada, ¿no? Ok Eh, venga pues A mi casa Bu, bu Eh, mamita No estás aquí Vamos Así me gusta Curándome los pokis Mamá siempre te apoya Gracias Eh, mapa Vea esta de artejo Ahora sí que se puede ir No es aquí Es aquí Sí, sí Ahora sí que vamos a un taxi volador Está Roy aquí ¿Qué te pasa? No dará que se haría durante el encuentro de campeones, ¿no? ¿En qué momento le parecería buena idea al presidente Rose usar la energía de la negra noche para salvar Galar? Está un poco mal de la azotea Venga Pero bueno, este poll no para quieto ni medio segundo, ¿eh? Nosotros líderes y yo hemos ayudado a evacuar la ciudad Todo el mundo se encuentra a salvo Eh, sí, claro Es verdad que no me gustaría estar en su pelo ahora mismo Rápido Al estadio de artejo Sé que tienes la fuerza suficiente para superar esto Y pillo la bici, ¿eh? Puto vago que soy Hostia Aquí está la mala Ah, mira el ascensor De la derecha Que no me dejaban usar Aspirante Te ordeno que me ayude Quiero decir Te ruego que me ayudes Los Pokémon se dinamaxizaron sin previo aviso Y sembraron en el caos en el estadio Ese Roy, digo Bueno, el El bueno de Roy ha conseguido apaciguarlos, pero No quiero ni pensar que pasaría si a todos los Pokémon de por aquí les ocurriese lo mismo El planta subterránea donde está el señor Rose Podría venirse abajo Sé que no tengo derecho a pedirte ningún favor Pero por lo que más quieras Tienes que bajar ahí para los pies El señor Rose ha despertado un Pokémon Se llama Eternatus No estoy entendiendo nada No sé quiénes son los buenos Quiénes son los malos ¿Qué coño? ¿Ese Eternatus? Es prende una energía que provoca que otros Pokémon alcancen el estado de dinamax Si no hacemos nada Todos los Pokémon de Galar se convertirán en gigantes desbocados Y arrasarán la región entera Le pedí ayuda a la hermana de campeón Pero no lo he vuelto a ver Por favor, tienes que hacer algo Ayuda al señor Rose Está en el sótano Puedes bajar usando ese ascensor de ahí No estoy entendiendo nada Bueno, sí, estoy entendiendo un poco Pero poco Está aquí Paul ¿Por aquí dónde se va? Ahora no es momento para eso Ay ¿Qué es todo esto? Qué desastre Tenemos que ayudar a mi hermano Pero no tengo Master Ball Ahí está Rose ¿Puedes saber qué te propones? Aspirante Detener la Negra Noche Detenerla Mucho me temo que llegue hasta tarde para eso, chico La llegada de la Negra Noche O debería decir De Eternatus Es inevitable Eternatus El más poderoso de los Pokémon Ha despertado y se halla en plenas facultades ¿Te va a resultar difícil tenerlo? Déjame explicarte algo Ya que imagino que te resultará difícil Comprender mis motivos Puede que tú me veas como un monstruo sin corazón Pero yo tengo una misión muy clara Proveer a Galar Con una fuente de energía ilimitada Que garantice su prosperidad futura Es algo que va más allá de la mera obligación Para convertirse en convicción Ahí es afadado Por eso he estado ofreciéndole Estrellas de Siva de Eternatus ¿Recuerdas aquella luz roja de Ciudad Aratejo? Y todo lo que ocurre después, ¿verdad? Aquello fue un experimento Un intento fallido de despertarlo De su deletargo No sé si lo entiendes Pero no puedo permitir que interfieras en mi plan El futuro de Galar está en juego ¡Combate contra él! Escavalía Riyaboom Que le hace una mierda a Escavalía Claro Eh... Bulpix sacamos Ufff Nivel 55, ¿eh? No se anda con chiquitas aquí el colega Hay que ver lo bruto que eres Eso no es tan nada Pero que nada bien Igual no es mala idea Pillar al guiar a dos Y empezar a reventar ya Porque el Escavalier Ataques de bicho De acero Quizá en muy buen momento ¡Qué música más épica, ¿eh? Le bajamos el ataque Aprovechamos ese mega cuerno Que me baje poco Bueno, poco Ufff Mega horn Eh... De una cascada le da moscado ya Es que... Ufff Venga, otro danza dragón Y podemos aprovechar Para... Es que como se pueden usar objetos aquí Esto es un abuso Esto es un abuso Pero vamos a abusar de ello Danza espada Ufff El abuso se pone peligroso Pero lo guay es que ahora le metemos el cascada Y lo reventamos ¿Qué? Espérate que ha aguantado Pues me da caos Mira, pues porque reviviré Pero la que acabo de liar Venga, lanza llamas Y Bulbix al final es el salvador de diálogos, ¿eh? Es que tiene delito la cosa Venga Kling Klan Me quedo con Bulbix Con Bulbix a muerte Contra Kling Klan Vamos, Bulbix Tú puedes Con lanzallamas Tú lanzallamas fuerte Venga, vamos, Bulbix Voltio cruel Peligroso Vamos, Bulbix Vamos, Bulbix ¿Tú crees que puedes De otro lanzallamas O sea, aguantar el Voltio cruel Ok Creo que vamos a sacar al acero Para revivir a Gielados Es que Gielados necesitamos Muchísimo Venga Pues a ver El Meowth Que en principio he visto que tienen Todos los Pokémon de acero Revivir máximo Tengo un 9, chaval Vamos a aprovechar uno Para revivir a Gielados Voltio cruel A ver cuánto le quita Bueno, no es bad Estoy por revivir a Bulbix también Bueno, ahí ya le estamos Bulbix me encanta Porque Es como Es como Como en un equipo Uno que es malo Pero que Ahí sigue Porque tampoco Están tan malo Y se le Y está cuando se le necesita Con lo cual Vale, pues ya De cabeza a hierro Acabamos con Klingklan Uno menos Y a ver Quién queda ahora Quiere aprender Golpe Nada Bulbix Sube al 54 Ferrozón Hombre, por supuesto Va a salir Bulbix Y se lo va a llevar Por delante Ya verás Ya verás Esta la vas a disfrutar Bulbix Te lanzallamas Vas a disfrutar Este lanzallamas Venga Ahí Aprovecha Fuego Uf Lo ha resistido Maldición No problema Te baja la velocidad Con lo cual Te ataco yo ahora Antes que igualmente Ya te estaba atacando Antes Y Ferrozón Y ya solo me queda saber Cuántos le quedan Uno o dos Quedan otros dos Aparte de Ferrozón A ver si se pone peligrosa La cosa o no Perseker Que es persian O sea Sí, el persian Bueno Yo creo que nos quedamos Con Bulbix Bulbix puede hacerlo Igual tiene fake out De inicio No tiene fake out Pues venga Lanzallamas Mientras le quitemos Madre media vida Le damos Chujit Cão Chirreido Ningún problema Y encima somos más rápidos Con lo cual Bulbix está Bulbix está Haciendo al jefe final Bien Bien, 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 bien Fisura Koga Pues la verdad Es que Cepo No lo he hecho nunca Así que Lo cambiamos Por Cepo Coperraja Que no sé lo que es Uy, uy, uy Que solo me queda un Pokémon Esto tiene muy mala pinta Coperraja Ah Elefantón Uf Lo va a dinamaxizar Elefantón Olo, 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 olo Es una elefante excavadora Vas a excavar a tu propio dueño Cuidado Me encanta Que Bulbix ataca antes Y le quema Maxi Temblor Ya está Esta no nos sobrevive Eh, que será Acero-tierra Guiala 2 acaba con él Ah, mira Koga Koga acaba con él Con dispa... Con fisura No Con fisura gorda Con fisura Espera, a ver que hace Luchar Dinamaxizamos Y... Maxi Temblor De fisura Vamos Koga Tú eres el que me has metido En esto Tú eres el que me has Dejado el juego Para que pueda Ganar Al superpresidente Vamos Wow Super Koga Super Cepo Pero es que tiene una cara ridícula Venga Koga Vamos Y me subo la defensa especial Pues guay Maxi Uunda Vale, vale, vale Muy bien Koga Bien, Koga Bien Mimetismo Me pasa a ser tipo psíquico El coperraja La estaría dando Y... Maxi Temblor Del otro Así por variar A ver Estaría bien Que con este movimiento El rumbo del combate Cambiese mejor Gigatrampa A cero Espérate No te ataco yo primero ¿Qué pasa? Ah, que te ha quitado Un poco de mi ataque ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Maxi Temblor Toma ¡Hala! Coperraja Raja de mito Lo que quieras Pero... Ahí te has quedado Y bueno Termino de ser gigante Pero... Rose A ver Bravo Hace tanto tiempo Que no combatía Que se me había olvidado Lo satisfactorio que es Impresionante J15 No esperaba menos De un aspirante Recomendado personalmente Por el imbatible Campeón De nuestro querido Galor Ojalá pudiera Hubiera podido Presenciar el encuentro Entre el campeón Y tú Y siento de veras Que tu victoria En el desafío De los gimnasios Haya sido en vano Una lástima Sí Pero no había elección Quería resolver Cuanto antes Nuestro problema energético Y por eso desperté A Eternatus De su letargo Pero me vi incapaz De controlarlo Al final El campeón Acudió a mi ayuda Aunque le supusiera Tener que abandonar El encuentro Con el caballero De brillante armadura Que acude a rescatar A la princesa De las garras del dragón Sí Lo sé Adoro dar discursos Es superior Tiendo a extenderme Más de la cuenta Pero ya es hora De que me calle Seguro que a estas alturas El campeón Habrá atrapado ya A Eternatus Si quieres Puedes tomar el ascensor Y subir a comprobarlo Con tus propios ojos Imagino que tú Imagino que tú también Querrás subir Paul Solo espero Que no te haya afectado Demasiado Perder contra mí Adelante No perdáis un segundo más Y de a ver Qué tal se encuentra El guión Afectarme Veo que no me conoce señor Yo nunca me rindo De mi esquema Tampoco Es algo que hemos aprendido Gracias al desafío De los gimnasios Que usted mismo organizó Rose Te amo El ascensor Os llevará directo A lo alto de la torre Pero el ascensor Este no Eso ni se pregunta Ah ya hemos subido Ah y ahora hemos bajado Claro Pues venga Para arriba otra vez Corona de la torre Aquí saldrá El legendario ya ¿No? Uff Uff Ay qué miedo Uff Venga vamos Yo Eso es Eternatus Flipas Habéis venido a ayudarme A pesar del peligro Os lo agradezco De todo corazón Nos habéis convertido En dos auténticos valientes Pero no os preocupéis Que esto ya está ganado El poder de Eternatus Me ha impedido Usar la energía de Dina Max Así que no ha sido nada fácil Pero el campeón Puede con todo Gracias a la ayuda De Charizard Y a los demás Hemos conseguido debilitar Eternatus Es hora de poner fin a esto Tengo que atraparlo Para que no vuelva A sembrar el caos Presta atención A cómo la lanza La Pokéball Un campeón Eh ojo 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 Que se descontrola Con una Pokéball Le vas a capturar La ha roto Uf, ahora se pone A luchar contra mí Le tengo que matar O capturar Tiene presión Como en el legendario Stuch Y está al 60 Como en el legendario Stuch Y le voy a meter Un mazazo Porque no sé De qué tipo es Aragón Uf Potente pulso dragón Flojo el mazazo A pesar de ser crítico Eh Desarme Cañón Dinamax Uy, pero es que Es una hiperpotente O sea Fíjate que ahora Vamos a sacar A Toxic City Ostras, espérate Que vienen mis Pokéstockados Moflete estático Lanza llamas Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale, moflete estático Le paralizas Ok Vale, tiene mucha pinta De ser dragón Lógicamente Por el pulso dragón Y por qué no le afecta Ni plant ¡Holo! Qué buena Veneno X Eh, pues Toxic City Muy bien Vale, vida roja Paralizado Is the moment A ver si Tengo que capturarle yo Pero sé que Íbamos tirándole La bola Eh Joder Es que ya podíamos tener La La tocha Ah, que no puedo lanzarle Pokéballs Y yo aquí Manteniéndole como Que he reventado Venga, pues Que a la Cabeza de hierro Y a Y a la mierda Buf Lul Alala Estoy flipando Pero por qué se mueve Tanta mierda A nuestro alrededor Ah Ahora hay que atacar Rollo Esto Como Como al toque Pijigante Eh Pero por lo que se ve Si me han curado los pokés Coloco algo ahí ¿Cómo? ¿Por qué no podemos Usar movimientos? ¿Y puedo usar El objeto El Pokémon? ¿Y se sacó a Perseque? ¿A qué esperas? Saca la espada Aunque esté oxidada De algo servirá Vale Y ahora es cuando Invocamos a los pokés ¿No? Están en esas rotitas 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 ¡Wow wow wow wow! ¡Wala! ¡Ya están todos guapos! Espada indómita de Zacian Escudo recio y subir la defensa Y ahora estamos los cuatro Y ahora sí podemos pegar Que se vea ahí de fondo Aullido Mi ataque El de Tomus Y nos protege con batalla de luz La Virgen Me he aguantado Ah, claro, por la pantalla de luz Desarme Pero fallo ¿Cómo ha fallado el desarme? Eh... Venga, U-turn No, no, desarme Es que no entiendo por qué ha fallado el desarme Tajo Supremo ¡Hala, hala, hala! Pues nada que luchen ellos Y son los que le pegan fuerte Embate Supremo Más inición me va a reventar Ah, vale Ah, vale Ha ido por un perro Uy, va Va a reventar al perro ¿Por qué coño falla mi desarme? Pues ahora la batería es alto Yo que sé Bueno, nada Si ya entre ellos Se lo cargan Solo Lo que pasa es que Zamazenta Ten cuidado Que te van a matar Boom Eh, ya, ya, boom, cae Bueno, sacamos a Koga Para que termine esto Doble fila Eh, se le pone Para capturar Ah, no puedes lanzarle una Pokeball Pues nada Pues... Fisura No, disparo lo que venga Para comprobar si de verdad fallo Porque soy lerdo O porque tal Aunque igual se lo cargan esto ya Con el Tajo Supremo A la mierda Ahora Captura Eternatus Atrapar Con Pokeball Con Pokeball gigante No me va, vale Yo, cuidado Pues GG Lo hemos capturado Con una Pokeball Claro, eso ya Es fácil aquí Y los dos perretes Ya sin escudo Y espada Y esas cosas Vámonos Se van felices Al cielo Pero yo me gustaría Quedarme con esa 100 Y no que me he quedado Con el Super Eternatus Este Loco Se termina ya el juego No, pero sí Tendré que luchar contra O sea Que yo quiero luchar contra Lionel Y demostrarle que soy mejor que él Ciudad puntera Tres días después Y quiero ver las características De Eternatus Venga Hola Así que el presidente Rose Se ha entregado Eso sí que no me lo esperaba Después de todo el caos Que provoca El despertar Eternatus Más le valía Entregarse Pero ¿Cuánto tiempo hemos dormido? Ni que nos hubieran atacado Con sonífero Todo el mundo está Bastante revolucionado todavía Pero Menos mal que conseguimos Parar en los pies a Eternatus Y todo gracias a Dazación y Zemacenta Mi hermano al parecer Incluso se desmayó Por la herida que se hizo Pero aún así Dice que quiere seguir adelante Con el encuentro de campeones La verdad es que Lo entiendo Todos esperamos ansioso El encuentro Tengo muchas ganas De verte enfrentarte a él El encuentro de campeones Será en el estadio de puntera Yo me voy a pillar sitio Ok Vamos a ver este poke Que imagino que estará en la caja Lul Eternatus Veneno dragón Era veneno Curioso Cañón Dinamax Ok Estaría feo Ahora para el combate Quitar a Bulbix Para meter a Eternatus Con lo cual Yo creo que voy a seguir Con Bulbix Contra el Charizard Del campeón Y Y nada Tenemos que ir al estadio de puntera Para disputar la final Pero eso ya lo hacemos En el próximo capítulo Ya para cerrar totalmente el juego Ala Hasta luego